Hola gente, ¿qué tal todo? Yo soy Axpower y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Zona de mods Hoy os traigo un nuevo mod que es el More Explosives Mod o mod que añade explosivos y es muy muy chulo cuando se añade todas estas bombitas de aquí que parecen... A lo mejor los gráficos nos convencen mucho, pero luego cuando veáis el efecto, os sorprenderéis Bueno, empecemos Vale, empecemos Me he puesto las primeras bombas, que son las más simples Aquí tenemos la bomba La gaza así es como una bomba esta de mecha de toda vida Hace una explosión muy grande, pero está bien Los crafteos vienen todos en un libro que ahora al final del vídeo os lo enseñaré pero cuando tengáis el More podéis verlo por acá en el exterior Bueno, siguiente, aquí tenemos la Water Bomb Bomba de agua que es el significado del cetodo O sea, que hacemos así Y acá Agüita Y acá Muy original para conseguir agua para nuestros cultivos y no tenemos Siguiente Aquí tenemos las bombas de humo que depende del tinte que usemos creo se hacen de un distinto color Es que mola mucho venir la blanca Batir un poco, eso no me gusta mucho, pero... Y luego se llena todo de humo y es muy difícil ver Esto para montarte una guerra aquí con tus amigos Mucho O tenemos la azul Verde Roja Amarilla Y negra De todos los colores Podemos hacer figuras y de todo Por ejemplo, una bandera o lo que sea En fin, sigamos Tenemos aquí ya también la negra Y si nos ponemos Lo ponemos aquí, nos ponemos al lado de una Es como si la absorbiéramos A ver, sí La tenemos pegada Y según donde vayamos Va poniendo humo, no sé si se verá Pero está dentro del cuerpo Y queda bastante chulo Hay para ir en plan... Coraza Vale, pasamos a lo siguiente Ok, sigamos con los nuevos explosivos Para empezar, aquí tenemos Lava Bomb Voy a coger un mechero Aquí Vamos a poner esto aquí Y lo único que hace, pues, es una gran explosión Y genera lava No os confíéis porque no es un poquito de lava Si os despistáis, ponéis... Una... Vale Vamos a hacer un ejemplo aquí en el mar Bueno, en este ladito A ver... El resultado Vale, no un poquito de lava ¡Mucha lava! Esta pedazo de estructura Que además se nos ha ido la lava La arena se está generando cosas raras Pero en fin Que no es una simple... Estructura de lava Es todo esto Bueno, siguiente Tenemos el C4 de toda la vida El explosión famoso O así decirlo Que genera una gran explosión Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo Y lo encendemos Se vamos corriendo En plan... Y nos van a atacar Y pum Y damos un agujero Un poquito importante Tampoco es mucho Luego, si tenemos un impacto más grande Tenemos el bundlet C4 Que dispara a C4 a su alrededor Queda muy chulo, miren Vamos hasta aquí Lo activamos Y... Disperso Y... más C4 Mmm... En general suele dispersar más No... Unas... Bueno... Con así la explosión es considerable Pero en general suele dispersar unas cuantas Como 5 o así Luego tenemos El... Tunneling Explosive Que esto es muy útil Para minar Lo pones por ejemplo aquí Eh... Según donde le pongas la... Esta cosa roja es hacia donde va Hacer un túnel Queremos ir hacia abajo Pues ponemos esto Y nos hace un túnel hacia abajo Lo bueno de esto Es que no destruye los bloques Sino que nos lo deja todo en el fondo Para poder cogerlo Ok, queremos ir más para abajo No ponemos nada Más Se nos hará Un túnel más grande Hacia abajo Y nos da todo un molde Ya, el arroz y todo Y si queremos coger esto Y tenemos en miedo Que se nos rompa No se nos va a romper Porque esta super TNT Recoge cualquier bloque Bueno... Queremos eso Cogerá la obsidiana Pero... Mirad... Hemos cogido hierro, carbón... Y todo Luego tenemos El... Time bomb Y una bomba con tiempo Que la ponemos... Por ejemplo Vamos a bajarnos un poco Que vamos a destruir Nuestra zona Ponemos aquí Y seleccionamos el tiempo 10 segundos 30... 1 minuto 2... 3... 4... 5... 10... 30 minutos Vamos a poner por ejemplo 10 sonidos Esta cosilla de aquí Va... Aumentando Y pone Time until detonation 4 segundos para explotar Seguimos corriendo Y cuando se termina el tiempo Hace una explosión mayor a la de C4 Que es bastante más grande O... Uy... Ahora se nos ha cargado Es una explosión bastante más grande Ya nos da los bloques Se los destruye Pero bueno Podemos huir bastante Aquí tenemos hierro Carbón Luego tenemos las minas Tenemos la mina de tierra La pisamos Y hace una especie de explosión Y luego la que más me ha gustado Aunque la guía mucho Es la mina antipersona Que la ponemos y aparte lanza flechas No sé Si ponemos muchas puntas Se nos lave aquí Un poco... Bastante Y bueno Se nos hace aquí todo un tapiciñono de flechas Sí, sí Lo estoy cogiendo Escogemos para que no genere tanto lag ahora Porque ahora vienen las bombas Que genera el lag Esta es la típica bengala Para saber que estás aquí O que... Estás en una isla desierta Que te rescaten Es muy fácil Botón derecho Y emite una luz muy brillante Luego al final cae Y va rebotando Es una animación muy buena A mí me ha encantado Y si la toca rebota Brilla muchísimo Nos ha quedado aquí lluviava en el agua Y estamos en mitad de la bengala ¡Ahhh! Cuanto brillo Y está bastante chulo Y está bastante chulo Vamos a ponerlos Time Set Day Y ahora prosigamos Con la parte Densa del mod Ok Ahora tenemos unas cuantas cosas más Tenemos estos tres tipos de cuadraditos Y el bazooka ¿Cómo es ese bazooka? Podemos lanzar TNT Sí, cualquier tipo C4 Nuclear Podemos lanzar El bundlet La lava Por lo que podemos generar Unas grandes explosiones Bueno, por ejemplo Aquí El C4 Y vamos a lanzar Prima Y así Y así Y si por ejemplo Nos podemos hacer el tonto Cogemos esta Y Si nos vamos a quitar a un loco Se nos genera un montón Un montón de un montón de TNT Y No sé si me va a crasear esto Mientras cualgo Ostras Vale No aconsejable hacer esto Bueno El bazooka Pues eso Lanzas cualquier tipo de TNT No recomiendo Usarlo con esta Porque ya Una Como enseñaré Ya un poquito más Al final del vídeo Ya veréis que no es muy aconsejable Vamos a poner El El primero El Dead Core Es Una especie de 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 TNT Pero que está muy chula Puedes hacer aquí una forma Como que te bajo por aquí 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 Y por aquí Bueno Aquí Y Al activarlo ¡Pum! Son como cartuchos de dinamita Que puedes seguir una forma Y generar la estructura que quieras Está muy chulo Luego Tenemos el Blasting Cup Que es una TNT Bueno Que es poco Poco activa Imaginemos que aquí está la casa de un amigo O de un enemigo Y... Ah, que demonios Vale Una casa espontánea Mierda Típica de un gnomo Imaginemos que está aquí Imaginemos que está aquí Entonces cuando lo vayamos de visita Le colocamos el Blasting Cup Damos click Y le asignamos un balcón Le voy a poner por ejemplo Uno Cerramos esto Y cuando se vaya a la cama Lo que sea Nosotros desde la distancia Con Blasting Cup del Donator Botón derecho Ponemos el número En este caso uno Y... ¡Pimba! Adiós a la casa Luego tenemos el Fuse Está muy chulo Porque es una especie de mecha También podemos hacer las formas que queramos Y con esto hacer... Espera Voy a quitar un poquito la música Ahora Que se peta el sonido Aquí vamos haciendo esto De alguna forma lo que queramos Pues vamos a hacer la forma que queramos Lo que estoy haciendo un poquito al azar Pero podéis hacer figuras Y lo que queráis Y luego Llegamos la prender Y se va prendiendo Va saliendo partículas De fuego Y se va prendiendo toda la mecha Pero si ponemos Al final Por ejemplo Mira Se va quemando Si ponemos Esto Y aquí Un Deadpool Por ejemplo Voy a ponerlo aquí ¡Pimba! Y está bastante chulo Y... Eso es todo Ahora ven Vamos a los misiles Y... A la bomba nuclear Tan 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 Vale Me estoy pasando con esto Porque ahora me estoy dando cuenta Que he generado cosas Sin querer Por ejemplo Esa giga Gigantesca Torre de lava Que más parece aquí Una casa de... No sé, pero Es enorme Enorme Muy, muy, muy grande Y no sé cómo he hecho esto O sea, ha sido con el bazooka No sé Bueno, aquí tenemos En Instruction Book Que damos Y aquí nos salen Todo lo que viene Lo que viene del mod Tenemos También Vares de uranio Para craftear Tenemos otro tipo de De objetos Pero Por ejemplo Queremos hacer la bomba esta Bueno, esto es en Smokegranates Water bomb Bomba normal User El bazooka Bueno Si queremos craftear O libro de instrucciones El C4 El Bundo C4 El lava El TAM El nuclear Que vamos a enseñar ahora Con varitas de uranio Estas Que se obtiene Quemando Heavy Matter Que se craftea Con un SIS de Oxidiano O sea Para hacer una bomba nuclear Ya La tenemos aquí Y luego tenemos Explosive Diffuse Si ponemos aquí un misil Porque La mayoría de los explosivos No se pueden romper Damos un botón derecho Y Pim, desaparece Y luego el radar Que te vienen aquí Más o menos Si hay peligros cerca Y puedes coger coordenadas Vamos a poner Un misil Por ejemplo Vamos a poner esto El misil normal Queremos que vaya 199 Todos Dos Y ahora Mirad como vola La animación Sale volando 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 Y ahora Tendrá que impactar Mirad como vola la animación De como baja Es alucinante Bien va Y... Kabumba No hace una explosión muy grande esa en la beta Bueno, se malota que le coge con las cositas Bueno, da igual Hay que destruirlo todo Luego tenemos el lava misil Que es lo mismo que la TNT de lava Pero con ese aspecto Luego tenemos El nuclear Que es muy parecido al nuclear explosive Que prefiero usar este Y el explosive fragment Que si si os lo quiero enseñar Pequeñas interrupciones Bueno Ahí vemos como los fragmentos del TNT Que se van dispersando Y nos hace aquí este Y para terminar Pero no menos importante Tenemos la Bomba nuclear Vamos a ponernos esto Entonces vamos a ir a un lugar alejado No os recomiendo usar esto con el bazookas Como ya os he dicho Pero bueno Vamos a probarlo Ponemos la bomba nuclear Que tarda un poquito en activarse Pero bueno Mejor así que no hay más tiempo para huir Corriendo, 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 corriendo Esto va a generar mucho lag Y puede que me crasee el juego No se Uy, ya me me ha dado un poquito la mirada Se me ha craseado No se Si en realidad Opa Ahora Vale Mirad El agujeraco Que ha hecho La bomba nuclear Es que Es chulísimo Y aparte Nos deja aquí los minerales al descubierto Ya vamos a ir a hacer lazuli Hierro Aquí tenemos redstone Hierro Diamante ¡Diamante! Y bueno Nos hace aquí un boquete muy grande No es recomendable usarlo cerca de nuestras casas Nunca había aquí Ah, nos hemos cargado unos cuantos monstruos O a lo mejor Y a veces esto sirve para encontrar Respawns Porque nos No se Se corta O también aquí tenemos un Uno de estos No se como se llama ahora Ostras, un slime ¡Hala! No sabía que los slimes podían estar aquí En fin, bueno, eso ha sido el mod Si os ha gustado Like favoritos Me ayuda bastante Aquí tenemos auxiliana Y... Hasta la próxima Voy a hacer una cosa un poquito arriesgada Para terminar el vídeo Señoras y señores Espero que les haya gustado Hasta la próxima Epa Vale Aquí ha caído un meteorito Y no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada Esto ya no me carga De... Se me ha pasado el Minecraft Bueno No recomiendo usar esto Porque algunos ordenadores Pueden explotar Y bueno Like favoritos me han ido un montón Suscríbete al canal Y... ¡Adiós! ¡Chao!